¿Qué es Coahuila? Enfatizando que hoy Coahuila está de pie, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo que la entidad es uno de los estados más competitivos y con mayor formabilidad laboral. Me quedan 149 días de gobierno, los estoy contando así, deshojando, pero lo hago con la finalidad de entregar un Coahuila estable, un Coahuila con mucha certidumbre para la inversión y sobre todo que continúe seguro en los próximos años con el nuevo gobierno, con el nuevo gobernador. Esta entrega tiene que ser muy responsable y tiene que ser además sin egolatrías ni mitos. Desde la semana pasada le he abierto las puertas de cada secretaría a Manolo Jiménez, al gobernador electo, y eso es con la finalidad de que él, a partir del 1 de diciembre, pueda tener muy claro no solamente los compromisos que hizo en campaña y el programa de gobierno o el plan de acción para poderlo cumplir, sino que cuente con los recursos necesarios para poder llevar a cabo los proyectos. Y en ese sentido yo he sido muy responsable. Y mi compromiso es mantener, de aquí a que me vaya, la tranquilidad y la paz social, pero además encaminar para que el próximo gobierno tenga la facilidad de mejorar lo que no nos alcanzó a nosotros hacer y lo que sabemos que está ya en solicitud de la gente en cada colonia. Sabemos cuáles han sido nuestras fallas, pero también cuáles han sido nuestros aciertos. Y uno de nuestros aciertos ha sido mantener a Coahuila como hasta hoy, tranquilo, seguro y con capacidad de seguir generando empleo.